hola qué tal tanti youtubers cómo están espero que estén muy muy bien en el día de hoy una vez más le doy la bienvenida a jardín teresina hoy tenemos esta hermosa modelo es una oxalis triangularis pero tiene varios nombres comunes uno de ellos es trébol morado trébol mariposa trébol de la suerte planta cupido o planta del amor entre otros bueno hoy vamos a hablar de ella ya que en el sitio donde la tenía los gatos creo que los míos y de los vecinos me tumbaron toda esa estantería que tenía y esta fue una planta de las más afectadas las otras también pero la más afectada es ella entonces hoy vamos a trasplantarla vamos a hablar de algunos cuidados de ella riego sustrato método de reproducción en fin todo sobre la planta trébol morado bueno miren cómo quedó nuestra planta vemos que está muy maltratadita la verdad no sé cuánto tiempo duró tirada en el suelo caída porque donde la tengo prácticamente es el solar o el patio de otra casa entonces se me cuesta se me difícil estar constantemente pendiente de mis plantas así que de muy de vez en cuando bajo y la verdad pues no sé cuánto tiempo duró en el suelo la última vez que la vi estaba florecida si podemos notar acá mira las hojas secas no sé entonces hoy vamos a trasplantarla en este potecito porque no tengo una materia más grande y vamos a hablar de los cuidados de ella empezamos por hablar de que son nativas del américa del sur afortunados nosotros porque la tenemos ya que es nativa de acá hay de varias especies hay pequeñas hay grandes hay verdes hay moradas y esta también se le conoce como trébol morado o trébol negro método de reproducción es a través de sus rizomas o bulbos pero también a través de los esquejes como podemos ver esta hojita mire se nos dañó se nos cayó pero vamos a ver si la podemos cortar y la ponemos a reproducir el sustrato de esta planta mientras la voy sacando para la reproducción para el trasplante perdón le voy diciendo que el sustrato de esta planta tiene que ser un sustrato de muy buen drenaje un sustrato muy suelto ya ustedes han visto cómo es que yo preparo mis sustratos y cómo revitalizamos la tierra usada si no han visto ese vídeo se los dejo en pantalla vemos que el sustrato está húmedo y está muy suelto porque en el lugar donde está no 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 es alente o sea está donde le da mucha luz pero tiene techo o sea en tiempo de invierno no se moja tanto pero vamos a ver sus rizomas ojo mire 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 salió completica mire los rizomas acá la podemos notar le quitamos un poquito mire los mire los mire los que belleza estos bulbitos o rizomas mire aquí vienen por reventar unos burritos mire la es muy hermosa estas hojitas que están quebradas esas las vamos a sembrar porque ellas se pueden sembrar directamente en tierra o se pueden reproducir en agua mientras le salga la raíz así que por ahora la vamos a dejar acá y vamos a revisar con mucho cuidado si no tiene más bulbitos ellos por lo general se reproducen el sustrato está bien y ya tiene demasiado carbón este es el sustrato que utilizo para todas mis plantas es piedra pomes que también le aplico bueno digamos que por ahora no le encuentro más bulbitos pero ella se reproduce muy fácil a través de ellos entonces dejémosla así bueno antes del trasplante vamos a utilizar el carbón ya sabemos que el carbón nos ayuda a protegerla a protegerla de plagas absorbe la humedad y le permite a la raíz tener un buen método de aireación así que vamos agregándole el carbón esta planta florece moradito o lilita otras florecen amarillo esta es lilita esta partamos el acá mire cómo está esta que está quebradita tenemos la de quebrar para que no se nos dañe y la vamos a sembrar vea esta también está partidita ella es muy delicadita se quiebra muy fácil pero es muy hermosa esta la podemos dejar el sol indirecto a la intemperie o en el exterior o en el interior de nuestras casas pero donde le dé bastante luz a ella le encanta que le dé la luz cuando le dé la luz total o sea que recibe bastante luz las hojitas se abren más o menos así como está esta hoja se abren y cuando no tienen así mucha luz se encogen más o menos así así que es una planta muy pero muy hermosa bueno ya aplicamos el carbón ahora le vamos a aplicar el sustrato si ven el sustrato es un sustrato bastante ligero y bastante suelto bueno estas que quedaron así cortaditas las vamos a sembrar y estas hojitas que cortamos las vamos a sembrar a los lados quisiera reproducirla pero la verdad no tengo más materitas me toca comprar así que toco recurrir a esta materia reciclable que también es muy bueno colaborar con el medio ambiente bueno entonces vamos hablando del sustrato es un sustrato ligero suelto de muy buen drenaje que no se vaya a encharcar el riego cuando esté totalmente seco seco el sustrato porque ella no le gusta el frío pero tampoco le gusta que el sustrato esté encharcado muchas plantas no les gusta el sustrato encharcado no 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 eso es fatal para ellas así que así como vamos con esta chiquitina vamos muy pero muy bien el riego ya sabemos cuando el sustrato esté totalmente seco la regamos exposición por el lugar preferido de ella sol indirecto claro está que a mí me están haciendo una donde está en el sol directo ahora más luego les muestro me salió ahí al pie de un caladio me salió al pie de un caladio esta la vamos a sembrar se reproducen muy bien así estos por esqueje o por hojitas se reproducen perfectamente bien no tengo más materas así que o si tengo pero las tengo muy pequeñas así que por ahora me toca utilizar esta matera esta hojita está feita pero vemos que el tallito puede vivir así que la vamos a aprovechar y la vamos a sembrar esta planta se reproduce tal cual como lo vemos por separación de de planta de rizomas por esqueje como lo estamos viendo aquí en el sembrado en el trasplante o simplemente nacen de la nada a mí me salió una donde tengo una gratucelum bronce y me salió así de la nada me salió ahora más luego les dejo una imagen de de las plantas que me salieron fue una hermosa sorpresa es una planta que puede perfectamente estar en el interior de nuestras casas y combina muy bien con cualquier decorado del interior de nuestras casas por la belleza de su sojas miren el diseño le dicen también trébol negro o trébol morado bueno en fin tiene muchos nombres luego del trasplante ya que el sustrato estaba seco vamos a regarla con agua lluvia que yo tengo recogida recordemos que el agua lluvia es la mejor para nuestras plantas esperemos que absorba viento del agua y la volvemos a colocar en el lugar donde estaba no señores no la voy a volver a poner allá porque me toca reorganizar ese sector donde lo tenía pienso hacer el invernadero allá porque yo no tengo invernadero y mis suculentas y cactus se me están dañando entonces si ustedes me quieren acompañar en ese proyecto del invernadero déjame en la cajita de los comentarios y lo hacemos en un video bueno entonces vamos a recordar los pasos o los cuidados son muy básicos pero si los cumplimos al pie de la letra vamos a tener una hermosa planta muy bonita en nuestra casa entonces recordemos que se debe regar cuando el sustrato esté totalmente seco el lugar donde le gusta estar es un sol un lugar donde el sol esté indirecto pero donde recibe demasiada luz solar el método de reproducción como lo pudimos ver a través de los rizomas los podemos separar separación de plantas o cortamos las hojitas estas pues ya estaban quebradas las terminamos de partir y las sembramos ellas nacen así solitas y la última es como les voy a mostrar ahora luego me nacen solas una amenación en una gratucela y la otra en un calado el sustrato sustrato muy liviano muy ligero que no se encharque importante que en la base de la maceta le pongamos carbón es muy importante porque esta planta es muy 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 o sea sus raíces son muy desgaditas entonces al ser muy desgaditas necesitan que tengan un buen sistema de aireación y el carbón nos ayuda para eso ya habíamos hecho un video de carbón vegetal versus carbón activado si no lo han visto se los dejo recomendado en pantalla y por último punto la plaga que más la llega a afectar es la roya si esta planta es atacada por la roya les recomiendo que utilicemos un fungicida ya pero orgánico esto perdón químico ya que orgánico los que yo preparo ninguno me ha servido perdí una plantica de estas por esa plaga de la roya hice los fungicidas que hemos trabajado pero no me funcionaron así que les recomiendo que si les llega a dar esa plaga de la roya utilicemos fungicidas químicos y con el último paso del riego se me olvidaba decirles que cuando la mata la planta esté afectada por la roya esas hojitas no las vamos a botar así como al aire libre ya que sabemos que la roya se aumenta muy rápido entonces es bien quemar las hojitas o envolverlas en una bolsita plástica bien amarradita y la echamos en la basura bien para evitar que se propague esta plaga de la roya a otras plantas así que si te gustó el video espero que sí dale manito arriba lo comentas y si deseas compartirlo compártan nos veremos muy pronto en otro video chao